¡Ay, ay, ay! Tormentosa reunión en RN por Pepa Hoffman. Candidata a gobernadora en Valparaí. Uy, esta llega a perder, Cretoni. A ver, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Catherine Martorell, no alcanzo a leer lo que hice. Es que si me la leís tú, porque se ve muy borroso. Catherine Martorell elogió que los pres... pidió que los pres... Ah, que dejaran los celulares afuera, pidió Catherine Martorell. Esperto en seguridad. Ahí está. A ver, ¿tiene otra más? A ver, póngame otra más. ¿Qué está haciendo el republicano? Republicano muestra los dientes. Proclama candidatos a goteo para presionar acuerdo con Chile. ¡Vamos! A ver, ¿no hay acuerdo acá? Sí, pues si usted sabe que a la derecha le gusta fagocitarse. Eduardo, pero Pepe, ya vengo para acá, así que no se me haga el cancherito. No me haga como que está todo solucionado. No, no, yo tengo 845 como una solución. No, no, y acabé de anunciar de que van a ir juntos en la gobernación. Yo encontré con un dirigente de la democracia cristiana afuera que dice que van en listas separadas también. Yo dije que estamos trabajando. Pelea en las casas y en todas partes. ¿Estamos trabajando por una lista única de gobernación? Ya, ya, pero Pepe, tranquilo, si no vamos a venir para acá. Está bien, está bien. ¿Cómo acá brita hoy? ¿Por qué estamos trabajando? A ver, Eduardo Cretona. Yo quiero partir de... Pero no me diga que la unidad y todo eso. Es que no es simplemente un discurso de la boca para afuera, Gonzalo, porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender muy bien es que si es que nosotros no logramos coordinación dentro de las derechas, que son diversas y distintas, y que está bien que existan proyectos políticos distintos, nos vamos a farrear la oportunidad de recuperar varias municipalidades que hoy día están en manos del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Oficialismo. Y esas malas administraciones le hacen mal a los vecinos, y por lo tanto acá lo que está en juego... Pero también han habido malas administraciones de su sector. En todas partes, pero evidentemente acá de lo que se trata es que nosotros necesitamos tener una gran coalición para poder ganar la municipal y también para pensar en ganar... ¿Quién me asegura a mí que ustedes van a hacer una buena administración? Yo estoy seguro que... Son el logo, Gonzalo, puedes votar por quien quieras. No, no, si yo voto por quien quiero, pero quiero a la gente, porque usted dice, nosotros tenemos que asegurarnos de que hay una buena administración. Ok, le compro ese eslogan, pero en la aposta, en la realidad... En la realidad, a ti Gonzalo, ¿no te parece que los dos gobiernos del presidente de Sastián Piñera fueron más eficientes o menos eficientes de lo que han sido los gobiernos de la nueva mayoría y sobre todo del Frente Amplio? Sí, 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 te me lo gestiono obvio. Un dato, Eduardo, solamente un dato. Sí, te me lo gestiono obvio. Solo un dato, yo recuerdo en este minuto a tres alcaldes de oposición, porque es más amplio que Chile vamos, tres alcaldes de oposición que pudiendo ir a la reelección, los partidos no los están llevando porque han habido acusaciones no probadas, no probadas, de faltas a la prohibida. Pero cuando usted, Guille Ramírez, le cuelga que su partido tiene la mayor cantidad de problemas en los municipios, problemas con las platas... Esta es la reacción que corresponde, porque yo acá en este mismo programa, en algún minuto dije, y sé que gente se molestó, de que el alcalde, por ejemplo, Algarroba, era un traidor. Un traidor con su partido, un traidor con su idea y sobre todo un traidor con los vecinos por haberse robado la plata del municipio. Y la reacción que uno tiene que tener es, bueno, ¿cómo evitamos que estas cosas se vuelvan a repetir? Y te estoy dando un dato, tres alcaldes en ejercicio que podrían ir a la reelección, no se les ha acabado las reelecciones, no van a ir porque hay ruido en torno a ellos. No hay una acusación formal... Eso por parte de usted, por parte de usted. Sí, entonces estoy respondiendo a la pregunta que le hace Eduardo, de cómo garantizas tú... O sea, están filtrando, están aplicando más protocolos. Y además no cae ninguna duda de que hoy día la gente echa de menos la eficiencia que demostramos nosotros cuando gobernábamos. O sea, echan de menos las chaquetas rojas, se echa de menos esa gestión municipal. Es cosa de comparar Recoleta con Providencia. Dos modelos de gestión completamente distintos. Uno, un candidato presidencial del frente, que terminó siendo candidato presidencial, preso con una comuna que uno camina por Recoleta y le da pena verla. Y otra, la alcaldesa Matei, que incluso le hace la pega al ministro Monsalve, más rápido de lo que puede hacer lo otro mismo. A ver, ¿y cómo convivimos con esto, por ejemplo? A ver, Marcela Cubillo. El particular apoyo de Marcela Cubillo a candidato republicano en Lobarnechea, pese al respaldo de Chile. Vamos a Felipe Alessandri. ¿Cómo...? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí. Mira. Porque ella, acuérdense que metió un WhatsApp de España, se abrieron las aguas. Muchachos, WhatsApp de España. Se abrieron las aguas, se bajó la candidata. Se bajaron tú y entró, pum, solita. Mira, el desafío que queda en este mes, porque queda exactamente un mes para inscribir las candidaturas, la siguiente. Dentro de Chile Vamos, ya tenemos prácticamente lista la lista. Probablemente lo más duro que quedaba era lo que se resolvió ayer en la quinta región con Valparaíso, la gobernación, etc. Ahora viene una etapa que va a ser muy dolorosa y que va a ser muy compleja, que es la negociación con el Partido Republicano. ¿Y por qué va a ser complejo? Porque Chile Vamos ya tiene candidatos confirmados a las 345 comunas de Chile y por lo tanto va a tener que bajar, para darle el espacio republicano, va a tener que bajar a candidatos confirmados. Y eso va a ser muy doloroso para esos candidatos, va a ser muy doloroso para los partidos que van a tener que bajar a esos candidatos confirmados que ya están trabajando, pero es el único camino si queremos tener un solo candidato a toda la oposición. Entonces lo que yo pido a la UIC en mi partido, al Rey de Neópolis, que en aquellos lugares donde el Partido Republicano presente un mejor candidato, aunque tengamos candidatos confirmados, un mejor candidato según las encuestas, porque no proyectos, no propuestas. Mejor candidato según la experiencia, las encuestas, si a mí me ponen un candidato que fue un excelente alcalde en el pasado o que es una persona muy reconocida en el ámbito de la gestión, incluso privada, muy reconocido, bueno, habrá que apoyarlo. Pero para eso, por eso digo que esto va a ser muy difícil, porque nosotros en Chile Vamos vamos a tener que bajar candidatos que están confirmados y republicanos va a tener que hacer lo mismo. ¿Un diputado es lo mismo que un gestor? Estamos hablando de alcalde. ¿Un diputado es lo mismo que un alcalde? O sea, las características de un diputado, ¿son las mismas características en términos de gestión que un alcalde? No, 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 nada que ver. Un diputado, lo deseable es que un diputado sepa de políticas públicas y sepa de políticas públicas en otros países y estudie. En el caso del alcalde es que maneje recursos públicos, los parlamentarios no manejamos recursos públicos. Gonzalo, yo antes de que le dé la palabra al frente, yo creo que también quiera hablar y probablemente decir, oye, la derecha no se pone de acuerdo, etc. Lo que pasa es que al frente están nerviosos y están nerviosos. Aquí están nerviosos. Están completamente nerviosos. Pepe todo lo pone cara. Pero solo un dato, solo un dato. En los lugares donde Chile Vamos inscribió primarias, al mismo tiempo que inscribió primarias el gobierno, fueron seis comunas. De esas seis comunas, Chile Vamos ganó en cinco y sacó el 65% de los votos. Lo que quiere decir que si acá, el 65% de los votos en participación, o sea, ganamos por lejos donde completemos con el gobierno. Y eso quiere decir que si es que en este lado de la mesa hay coordinación, el gobierno va a estar en la misma. Por ejemplo, ¿y qué han pensado hacer con la comuna de Santiago? Porque va Mario Desbordes, Aldo Duque va... Tú sabes, yo estaba sentado hace dos semanas en esta silla donde está la Maida, Aldo Duque estaba sentado acá y Aldo Duque dijo que él estaba dispuesto a conversar y a ver una solución. Creo que ese gesto... Pero parece que ya no. Creo que ese gesto Aldo Duque es muy positivo. Pero parece que ya no, Guille. Yo te cuento... Yo te cuento... Yo te cuento información, pero el tiempo dirá. El tiempo lo dirá. Mervi. No, no, yo creo que ahí hay varios candidatos que son independientes y que son lejos más competitivos y a mí lo que me impresiona, yo soy independiente, no tengo partido y no tendría jamás, como los partidos muchas veces en vez de apoyar a esos candidatos que comulgan con las ideas centrales, que pueden haber diferencias, por supuesto, están dispuestos a llevar a unos personajes que en realidad no son ni competitivos, pero tienen que cumplir con las cuotas de no sé qué, entonces ese es el gran problema de la política. La política en el fondo termina llevando a personas tantas o a personas más o menos porque hay que cumplir con ciertas cosas, entonces yo creo que aquí debiesen ir siempre los mejores candidatos y si son independientes, que sean independientes. A ver, Pepetoro tiene una pregunta para el panel del frente, muchachos. Está gozando, a ver, a ver, y después me paso para acá. ¿Cómo era resolver Recoleta? Que me parece importante. ¿Qué pasa en Viña con Poduje? Si es el candidato de Chile Vamos. ¿Es el candidato de Chile Vamos? ¿Es el candidato de Chile Vamos? ¿Y qué va a pasar? Porque parecía ser que el mejor candidato en Valparaíso era el que bajaron. No. Bueno, de hecho, con respecto a Recoleta, con respecto a Recoleta… Lo que pasa es que es un problema de la interna ARN, pero la mejor candidata en Valpo está en todas las encuestas que nosotros vimos, era la Pepa, la mejor. Y cuando uno compara las elecciones de ella como diputada con las elecciones de Luis Pardo como diputada… ¿Y en la misma habilidad de un diputado, la de un gobernador? Son cargos evidentemente distintos. La Pepa es secretaria general de un partido enorme y tiene que manejar una cantidad de recursos brutal y ha tenido una gran gestión. Ya, a ver. Ahora, aquí nosotros… Poduje ya nosotros lo hemos dicho, Iván, ya está independiente. Sí, es un candidato oficial. Cuenta con el apoyo de Chile Vamos. Sí, el Republicano llevó al de ellos. Pero el Republicano ya dijo que iba a llevar a otro candidato. Porque eso muestra… El Partido Social Cristiano no es de derecha, ¿no? Ah, Pepeta ahora se está haciendo un picnic. ¿Qué? El Partido Social Cristiano tampoco, no está dentro del mismo acuerdo. Es el desorden, Pepe. Pepe, Pepe, si ese es el desorden que está mostrando la derecha hoy día. Yo me comprometo a venir aquí el día siguiente de la inscripción de candidatura es como quedó la planilla. Pongamos juntos. Oye, pero lo más feo… Ya, ya, ya. No se me suma con el chorro, Inti. A ver, a ver, a ver. Póngame, póngame la siguiente gráfica. Porque le voy a… Nos vamos a pasar… Ya, ya, Inti, ya, ya. A ver, Inti. Mira, lo que quiero decir yo solamente… Y es porque hay antecedentes en la prensa. A ver. Aquí vemos que hay un desorden, hay un… Están peleando las derechas por quién capitaliza para los próximos diez años el liderazgo dentro de su sector, ¿ya? Vemos como las cúpulas de los partidos políticos, ¿ya? Antojadizamente eligen a sus candidatos pasando a llevar a aquellos que tienen presencia territorial. Así lo dijo Regina Brito. Lo dijo Regina Brito, concejala de tu sector. Dijo que ellos iban a dejar en libertad de acción porque no están dispuestos a votar por un candidato designado a dedo como la Pepa Hoffman. Eso es lo que está pasando en tu sector. Hoy día no hay acuerdo, hay un desorden total. Y por eso es que nosotros acá estamos festinando. ¿Sabéis por qué están festinando? Son unos frescos. Porque en el fondo ustedes critican el desorden de la derecha, pero ¿saben por qué ustedes están unidos y logran tener una lista? Desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, porque lo único que les importa es estar en el poder. Y como en el poder no hay nada que una más, ustedes dijeron, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista vamos todos juntos porque hay que salvar la fiesta para el mundo. Crestón, pero Crestón en su sector son buenos también para acomodar a toda la parentela. Obvio. Yo no tengo ningún pariente en política, no tengo por qué responder. No, pero es estrictamente prohibido. No le digo por usted, pero en la historia de la política uno ve el pariente, el primo, el amigo, los municipios, este, la pareja. Yo he sido ocho años en democracia. No tiene recuerdo de eso. Oye, Gonzalo, permíteme decir algo de Recoleta. Yo quiero decir, lo único que voy a decir aquí es que antes, cuando Jado no había caído preso ni ninguna de las cosas, la única candidata derecha que quería ser candidata alcaldesa era la Presidenta Republicana. A Chile Vamos nunca lo vimos proclamar candidatura. Secretaria General. La Secretaria General. Y ahora que Jado está preso, hoy ahora ustedes tienen N cartas para el papá. No, están mintiendo. Están mintiendo. La única que quería ser candidata alcaldesa y que se atrevió con la otra izquierda fue esa chinga. Están mintiendo. Están mintiendo. Están mintiendo la Ruta. Están mintiendo la Ruta. Están mintiendo la Ruta. La Ruta. Y ahora a todos los chingados le creció el diente con Recoleta. Ahora ellos son mejores que los republicanos. Están mintiendo. Están mintiendo. No. Yo conozco a mi colega de la Ruta, le tengo el mejor de los aprecios a Ruta. Ella fue de minuto. Pero lo que tú señalas es mentira. No, no, es mentira. Nosotros tenemos un concejal, Mauricio Smoak, que fue candidato a la alcalde la vez pasada. Pero él no se proclamó. Pero él no se proclamó. Sí se proclamó. No. Se proclamó ahora que Jado está preso. Le tenían miedo a Jado. ¿Saben por qué está preso Jado? ¿Quién ha presentado las querellas? Las querellas son de Mauricio Smoak. ¿No? Son de Mauricio Smoak las querellas. A ver. A ver, a ver, a ver. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Eh, cretón. ¿Por qué él le conoce a ella que ella era? No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Mauricio Smoak ha manifestado hace mucho tiempo que él quiere ser candidato al alcalde por la Comuna de Recoleta. ¿Lo van a llevar? Nosotros reconocemos que Ruta también tiene intenciones de ser candidata al alcalde. Pero ella se proclamó cuando Jaude fue en el poder, ustedes como chilevános no lo hicieron. Pero Paz, es que están mintiendo, las querellas contra Daniel Jaude fueron presentadas por Mauricio Sánchez. Sí, pero eso no dice que él se tira contra él. Él hace tiempo ha manifestado su intención de ser candidato alcalde. No, abiertamente, personalmente, Rúzano. Déjame responder, Rúzano, déjame responder. Pútenme la pasita. Él hace tiempo ha manifestado su intención de ser candidato alcalde. Rúz Dultado también ha manifestado su intención de ser candidato alcalde. ¿No van a llevar a smock o no? Tenemos que tener una conversación con el Partido Republicano para tener un candidato único. y eso es lo que hemos hecho. Si la candidata más competitiva hoy día es Rúz Dultado, vamos a llevar a Rúz Dultado. Ay, 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 cómo se viene esta en Ché Republicano y mi amigo acá. A ver, a ver, guíe, guíe, guíe. Hay una nota en la tercera sobre la definición que hay que tomar entre Mauricio Smoock y Rúz Dultado del 2 de abril. Nota en la tercera, mucho antes que Estado estuviera preso. No digas noticias falsas. Uy, ay, ay, bien. ¿Qué dice acá? Tía. Oye, no me metan al abuelo en el mismo saco, muchachos. Tía Pikachu, el abuelo y ex protagonista de Infieles. No, no me metan al abuelo. Los descolgados que desafían al oficialismo en las elecciones que van por fuera. Inti Pikachu va con su partido. Sí, la compañera Giovanna Grandón. Giovanna Grandón. Quien, hay que reconocer que fue... Pepe está cómodo con la tía Pikachu. Que no es mi candidata. Y tienes una candidata de tu partido que va por fuera. No, no, no. Lo que pasa es que hay que explicar... No, 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 es que el diablo es que se produce. No, si ya no lo venimos por acá. Tranquila. Mira, lo que pasa es que hay que explicar. Nosotros somos oposición. Y se van a poner el monito todo para afilar. Y yo creo que no hay que ridiculizar a una de las convencionales que, digamos, que tuvo una gran participación dentro de la convención. tuvo, o sea, discúlpame, pero discúlpame. Se critica en la convención constitucional. Disculpame, está bien. Es la ridiculidad. Pero está bien. Lo que te quiero decir es que... Susana Grandón, o sea, Giovanna Grandón tiene todo el derecho a ser candidata donde sea. Absolutamente. Por eso tiene un partido que la respalda. El Partido Popular va a ser los candidatos nefastos. Mutame, mutame a Cretón, que estaba hablando Inti. Ya, dele. Estamos contentos de que haya tomado la decisión de disputar el poder a los mismos de siempre. Es una candidata que tiene una buena evaluación. Yo creo que va a ser bien competitiva. Igual debieran de poner la cara en la foto, porque si la ponen todo el rato, la máscara... No, no, esa es la prensa. Esa es la prensa. Va como independiente, no con partido. Pepe, usted... ¿Qué? Va como independiente. Pepe, usted tiene que tragar un poquito... El Partido Popular. ¿Y está inscrito en la remetro? Estamos en un contento. Ah, todavía. No, pero se lo es. Pepe, pero Pepe... No, no, aclaremos. Pepe, aguáltame un poquito. Pero hay un acuerdo por fuera del oficialismo en donde está el Partido Humanista que sí está inscrito en la región metropolitana y puede llevar candidatos. Pero están peleando ahora ustedes que son del pacto. No, 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 espérate. ¿Quién se no tiene aquí el... Mi pacto da desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Exacto. Nosotros no. Ellos son otra cosa. Otra cosa. Que no sé yo. ¿Y no le tiene susto que le quite voto por fuera? Bueno, siempre, pero la democracia es la democracia. Pero dice que está en un parlante con republicanos, que también es otra cosa que Chilevamos. No sé, pero ustedes dicen que son novenos. No, no, tú... Yo digo... Yo pregunto, digo, dije, la oposición. Ah. La oposición. Yo estaba hablando de la derecha. No pensé que la izquierda era oposición al gobierno. Porque los diputados reingren con el proceso oficialista. A ver, Fabio, después fue contigo, Merti. Que obvio, se le presta para todo. Fabio, ¿no es tía algún candidato, no? Sí, vamos a llevar candidato a Antofagasta. ¿A dónde? Hicimos el lanzamiento de hecho el fin de semana. Hicimos el lanzamiento de nuestras candidaturas. Ah, la concejala que ha venido al programa. Ella va a la reelección como concejala, como candidata a alcaldesa, única candidata mujer en el caso de Antofagasta va a Daniela Viles, que ella es parte del sindicato de profesionales de la educación de Antofagasta. Así que, vamos, estamos en eso. Pero más allá de ese debate, yo creo que una cosa que yo quería decir es que lo importante es ver que hay una, obviamente, una reconfiguración del mapa político. O sea, lo que se ve en términos del gobierno es que efectivamente ha habido un salto, desde mi punto de vista, en la socialdemocratización del Frente Amplio, incluso del Partido Comunista. Y eso le ha permitido, por ejemplo, sellar una alianza, que ellos dicen que es electoral, pero una alianza desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Lo que pasa en la derecha es distinto, porque lo que hay es una pelea por la hegemonía dentro de la derecha. Y eso no es un fenómeno solamente en Chile, lo vemos, por ejemplo, en Francia, que están absolutamente, Macron, que es de derecha, pero de la derecha tradicional, está totalmente peleado con la extrema derecha emergente de Marine Le Pen. Y eso es lo que está pasando acá en Chile, y por lo tanto hay muchos candidatos como de esa derecha tradicional que están muy complicados. Mario de Bordes, por ejemplo. O sea, es increíble como pasaron de decir que los jueces eran los más neutrales del universo, que todas las instituciones eran perfectas y que estaban funcionando de la mejor manera en el caso Jaude, a pasar de decir hay una operación política, hay sesgo político en las instituciones, en órganos colegiados como el Instituto Nacional de Derecho Humano, y está sufriendo una persecución política. O sea, la derecha, impresionante como pasa, de un discurso a otro, cuando le conviene. Y el caso de Bordes es muy grave, porque yo creo que es muy expresivo de la derecha tradicional. Candidatos como Bordes, que fue ministro del gobierno de Piñera, oye, ojo, paréntesis, por lo que decía Cretón, el gobierno de Piñera es el más eficiente. Hubo estallido social, hubo aumento de la pobreza, hubo aumento de todos los índices de campamento. O sea, por favor, qué eficiencia de la administración estamos hablando. Hubo violaciones de derechos humanos, condenadas por organismos de derechos humanos internacionales. O sea, el ejemplo del gobierno de Piñera no va a sanar. Entonces, yo se va a pasar a pasar a ese punto. Yo creo que la derecha tradicional está complicada. Efectivamente, la extrema derecha está avanzando. Como todo el resto del arco político asume su discurso de delincuencia, de orden, obviamente quienes terminan ganándose en los republicanos. Porque, ¿por qué vaya a elegir a la copia, como el gobierno o Chile Vamos, si podéis tener al original como republicano con ese discurso? Entonces, yo es tan complicado, y para mí el caso de Mario Desbordes es el más claro. Alguien que está totalmente involucrado en todos los chanchullos del Poder Judicial. Alguien que decía que la justicia era impoluta en el caso de Daniel Jadu, pero cuando la toca a él, dice que es persecución política. Así que, yo creo que son algunos de los síntomas de la reconfiguración del mapa político en Chile. Bueno, primero que es falso lo que tú señalaste. ¿Perdón, tú estás de acuerdo con lo que dice Fabián sobre Mario Desbordes? No, no, no. Yo estoy de acuerdo con que hay una... Pero le voy a dar la palabra a la paz. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que el dato que tú dices es que durante el gobierno del presidente Piñera aumentaron los números de campamentos y la demanda por vivienda en este país. Es falso, porque eso se produce precisamente con posterioridad a la revolución de octubre del 2019. Si tú revisas los datos de campamentación, particularmente de un techo para Chile, te das cuenta que con posterioridad del 2019, por la anomia generalizada y por la revolución de octubre y por, obviamente, el populismo promovido desde tu sector, entonces aumentaron sustantivamente el número de campamentos y también el número de personas que exigen hoy. Podemos discutir las causas. Ojo, podemos discutir las causas. Es el primer punto. ¿En qué periodo se produjo? No, 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 pero a ver, ¿con ocasión de qué se produjo? ¿Se van a hablar así tan fácil? ¿Los gobiernos tienen paz? Por eso, se van a hablar así tan fácil. No, se van a hablar así tan fácil. No, 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 pero con sentido de datos correcto, no mientas. A ver, está hablando de paz, muchachos, está hablando de paz. No mientas, porque la verdad es que es precisamente con posterioridad a la revolución de octubre que explotan los campamentos y también el número de... Pero eso primero. Segundo, me da risa porque apuntan para el panel del frente como constatando una especie de desorden cuando yo entiendo que en este sector político existe más o menos coordinación en la gran mayoría de las comunas. Tácito, tácito, déjame terminar, Inti, por ti. En la mayoría de las comunas, en circunstancias que si yo pincho solo una comuna, tic, la mía. Concepción, Concepción, Concepción. Uno ve que en el fondo el alcalde actual, con su delfín de la democracia cristiana, el señor Ortiz, lleva de alcalde, que está alcalde subrogante hace varios periodos, a una de las personas que trabajaba durante harto tiempo en la municipalidad, que sería su delfín, ¿cierto? Pero uno ve que la democracia cristiana y el Frente Amplio están separados en la comuna de Concepción, por ejemplo. Bueno, en Atacama también pasa algo parecido. Entonces, nos vengan aquí a alardear de orden cuando en realidad tienen un desorden en su casa. Bueno, en Atacama también pasa algo parecido con el actual gobernador, que es Miguel Vargas, del Partido Socialista. Y paralelamente, Erika Portilla quiere ser la candidata única del oficialismo por parte del PC. O sea, que también hay un desorden. Sí, en todas las familias pasa. Entonces, entonces.